¡Uno, no! 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 Corozal, ¿no? Era esta frontera Corozal famosa también porque se jugaba mucho esta práctica igual en la que sigue en el siguiente video para ir cerrando. Estos son esfuerzos que se han hecho con niños en épocas recientes, sin embargo, hay unos que de forma asombrosa han logrado sobrevivir. ¡Uno, no! ¡Uno, no! Y los han logrado se mezclar con todosondes. ¡Uno, no! exaggerated porque teneidez merece la SRP. ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno de ahora, cargón! Se nota las personas que hanся no es un sao fiero con nuestro querido ejercicio, muy grande por la que se va a crear personas que van a hacer en correo, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por eso piden el punto más, más claro. Ahí está. A ver, a ver, a ver, ¿qué va a dar para nada todavía? Mucho cuidado por ahí. San Antonio. Con la parte superior desgarrada. Así es. Obviamente fue certificada la generación. La fuerza es mucha y si se va a descargar la estatua, vamos a ver que es lo que dice ahí el entrenamiento, puede continuar con esa vestidura o puede continuar con la rodriguemos. Efectivamente. Algo más rápido, a lo que es la lucha en 10 segundos, a lo que es el favorazo en 10 segundos, nuestra voluntad está viendo que hay un igualdad, un igualdad y un igualdad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué ha pasado aquí señor? ¡Qué ha pasado con Carlos Juan Marcos de la Juez? ¡Saludos a María por el Guadalajara, Armandosaliana! ¡Aplausos! ¡Aplausos! En el pasado mundo, el pasado el partido, el pasado sonido. A miota, este alchat en todo, veremos, por ahí, pues, Fernando, quiero levantarnos también donde nos movemos a pasar. ¡Aplausos! 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 ¡Mujas de San Antonio! ¡Emocionante, novedad, emocionante esta final! ¡A vos, a 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 vos. ¡A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Y el juez, el juez, ya te piensas que todavía hemos dejado. ¡Muy bien! ¡Sí! Con el atuendo uniforme, más en sentido. La Católica ya ha combinado el color, porque ya perdió la parte superior que ha puesto. Aquí está, tratando de nombrar que la gente musical, aplicado para la máxima. ¡Aquí está! ¡Vamos a ver qué dice el juez! ¡Vamos a ver qué dice el juez! ¡Aquí está muy cámica! ¡Vamos! ¡Vamos! El representante de Enquicorral está totalmente de acuerdo, así es, el tigre de Enquicorral está de acuerdo en la decisión de la Comunicidad de Enquicorral, también el tigre de San Antonio. Adelante, señores, y estamos, ahora sí, en ese truco, que es lo que se llama hace unos minutos, que el tigre de Granada, de Enquicorral, o San Antonio. Bien, de acuerdo, de acuerdo a lo estimulado, solamente los otros representantes están en el centro, cada quien apoyando a su tigre. ¡Vamos! 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 ¡Vamos la segunda camisa la está perdiendo bueno pues ahí hay que hablar después siempre hay un respiro para los pies y vamos a ver de acuerdo ahí estamos viendo un tijero aquí un tijero aquí y y y y y y y y y No hay nada, sin duda, es emocionante. Ya dice que no es. Ahí está, señor. Ya dice que no es. Ya está, señor. Ahí está, señor. Ahí está, señor. Habrá pegado. ¡Pues no lo veamos, ¡os te cobran! Ahí está. El Tigre Campeón 2011. El Tigre del Tecnicornal. Señoras y señores. Aplausos para el Tecnicornal que se escuche. Un aplauso de todos los presidenciales. Venga fuerte. Para el Tigre Campeón. Esos espectáculos de Guerrero tienen 185 años que se han realizado. El Diciembre va a ser el 186 en Chilpancingo. Tiene 10 mil localidades. Entonces, es algo de lo que asombrosamente ha sobrevivido. De hecho, este... Bueno, ahí tenemos que ya enseñárselos eso. Vamos a poner unos videos, este... En el... Esto también es más moderno, ¿no? Porque, bueno, el... En el Trabajo se lo lean, pero a... También. Sí, son los tlacololeros. Y bueno, este... Sí, eso ya es... Aquí interesante. Hay unas, este... Hay unas representaciones también. No se pusieron atención. Se escucha un tambor y un silbato. Entonces, eso habla también de su origen. Ya después viene eso de los tlacololeros. Pero, eh... Eso sí tiene un vestigio anterior. De hecho, hay varias leyendas. Ahorita, este... Bueno, de eso vamos a poner más a... Estamos transmitiendo el programa de Mezcala. Ahí, este... Y cómo esto se le inculcan a los niños. Este... Lo cual es muy interesante. Igual en ese contexto. Hay unas que sí tienen mucha fusión. Se ve. Mientras más cerca estén, de Chilpancingo, de... Vamos a decir... De más de, este... Cincuenta mil, este... Habitantes. Es... Este... Sí se ve en esos rasgos. Este... Más alejado, este... La gente, inclusive, este... También tiene otras prácticas. Y... Es muy respetuosa del tambor y del silbato. Entonces, no... Eso como que... Ya como lo que también tuvimos oportunidad de ver. En lo de la guerra florida. Le da... O sea... Un acercamiento. Exactamente. Ajá. Sí. O sea... Y como eso... Eh... Es cantidad de... De... O sea... Estos... Eh... De estas batallas. Vamos así decirlo a nuestro juego. O sea... Hay tres, cuatro horas. Y van de diez, veinte pueblos. Y se... Avientan a tirar. Los dicen que no nos olvidemos de los orígenes. Los dicen que no nos olvidemos de los orígenes. Los dicen que no nos olvidemos de los orígenes. Los dicen que no nos olvidemos de los orígenes. Los dicen que no nos olvidemos de los orígenes. Los dicen que no nos olvidemos de los orígenes. Los dicen que no nos olvidemos de los orígenes. Los dicen que no nos olvidemos de los orígenes. Los dicen que no nos olvidemos de los orígenes. Los dicen que no nos olvidemos de los orígenes. con la pelota prendida ahí se lo dice el troque de la estrella de las dos estrellas y el bastón viene representando a ese serpiente que se vino a alocar a la tierra este juego fue prohibido por los invasores porque no coincidía con la nueva religión que le habían impunido y lo prohibieron nuestros abuelos lo guardaron y lo jugaban cuando venían de sus labores en el campo sin que nadie los viera a medianoche y así fue como terminó este juego durante tanto tiempo los grandes tanqueados del pueblo por ejemplo ya nos han dicho como se juega nos han indicado que hacer con el juego y es el motivo que han durado hasta los diez días con los jóvenes que están aprendiendo con este deporte y este juego y esta ceremonia fue más parte de nuestra historia no es un deporte que nos trajeran los curadores es parte de nuestra cultura y así como este deporte hay muchos más y nada más para que vean ustedes para que aprecien un poquito parte de la cultura la cultura de António y ya la tienen que ir pasando de un lado a otro ¿de hula? ¿de hula? ¿de hula, de caucho? por ejemplo hay distintas técnicas también para hacerla ¿de hula, de hula, de caucho? ¿de hula, de caucho? ¿de hula, de caucho? ¿de hula, de caucho? hay combustible el proceso de fabricar ¿de hula, de caucho? sí sí, sí, también ¿de hula, de caucho? ¿de hula, de caucho? ah, sí porque había como veinte varientes de pelota o sea, había unas de ocho kilos las más pesadas eran de diez kilos hasta un kilo en diferentes vecindades tenían mayor bote otras menor bote como esas eran para incendiarse se le pone una red para que con el calor no se fragmente entonces pues sí es es extenso, todas esas técnicas muchas ya se perdieron y si no fuera por gente de esta federación ahorita en estos 20 años que han hecho el trabajo de esos 100 juegos que tienen en su libro de juegos tradicionales editado por Coca-Cola ya se habían perdido muchos inclusive con la labor tan destacada que están haciendo cada año descubren de 20 a 30 nuevos juegos tanto de mesa, de destreza mental como de prácticas deportivas entonces si es una vergüenza que el Estado mexicano no apoye y dé prioridad a todo eso pero es parte de la misma política de destrucción cultural y lo importante inténtenlo busquen algún juego tradicional en Google no lo van a encontrar es muy complicado hacerlo y eso es lamentable y también requiere en primera instancia conocerlo porque muchos de nosotros no tenemos ese acceso igual de nuestra infancia esas canicas esa matatena o sea, qué es lo que se juega el videojuego los tazos cualquier cosa que sea exactamente y mucho se ha perdido y gran parte de comprender a nuestras culturas originarias es viviendo su interfaz sus juegos la comida pues sí nos la empacamos ahí está el maíz el chile el frijol todo pero este tenemos que ir más allá de eso si y 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 Gracias.